El caso se presenta una reña entre elementos de bomberos. ¿Ya tuvo usted que con Guillermo Ávila sobre esto? Sí, le pedí a Guillermo Ávila que se apoyara en la Policía Municipal para que haga una investigación a fondo. Me parecen muy lamentables estos hechos. Más allá de que pudiera ser una reña, y entiendo que en ocasiones, bajo los efectos del alcohol, pues tú, llegar a más, llegar a tener sus problemas, que lleguen los golpes, lo que me parece brutal es que una persona que se dedica a proteger la vida de los demás le ha dado una golpiza a uno de sus compañeros. Entonces yo aquí cuestiono si realmente tienen la vocación de servicio o no. Si tú te dedicas a salvar la vida de los demás, ¿cómo es posible que entre varios puedan golpear a uno de ellos? Eso me parece que refleja una falta de vocación. Por un lado, lo ven, pero por el otro lado puede haber la comisión de buen delito. Habrá que revisarlo. ¿Qué va a suceder? La investigación me va a dar luz entre hoy y mañana sobre los hechos. La Policía está investigando y tenga la seguridad que vamos a tomar decisiones enérgicas. En este caso, puesto que no debemos de permitir ese tipo de agresiones, menos entre compañeros que se supone tienen la vocación de servir a los demás.